Hoy, 26 de octubre, recordamos el nacimiento de Roger Allen. Nació un 26 de octubre de 1953. Roger Allen es un actor inglés. Estudió teatro en la Universidad de Manchester, de la que se graduó en 1975. Ese mismo año, fundó junto a otros actores la compañía The Monsters Regiment, con la que el año siguiente estrenó Scone, Death, Destruction and Diddy Washing, una creación colectiva. En 1979, interpretó a Angelo en Medida por Medida y a Macbeth en puestas realizadas por la compañía Contact Theater de Manchester. En 1981, ingresó en la Royal Shakespeare Company, con la que debutó ese mismo año en Bien está lo que bien acaba, y Tito Andrónico. A esas obras le siguieron entre otras, Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, y el estreno londinense de Los Miserables y Macbeth. Fue nominado a un premio Oliver a Mejor Actor por los veraneantes, y recibió uno a Mejor Actor de Reparto por Money. En el año 2001, trabajó en Privates on Paradise, en el Don Mark Warehouse. En el año 2005, protagonizó junto a Jodie May, Blackbird, de David Hardware. En el año 2009, fue Alvin en la versión musical de La Jaula de las Locas en el Playhouse Theater. En el año 2015, participó en tres películas, Mr. Holmes, A Royal Night Out, y The Lady in the Bang.